¿Qué puedo hacer? Necesito tocarlo Me hace falta que tu voz no canta más Haz un minuto y te llame ¿Qué puedo hacer? Si está lento y me alojé Comparte mi corazón que está latiendo sin control Que se acelera todo cuando sabe que pienso en ti Alguien por mí que sube y baja Y me alojé sube y baja Me lleva tan lejos que vuelvo a tocar el sol Y en mi mundo entero por ti sube y baja Cuando te acercas sube y baja Y al mirarte sé que lo que siento en mi entero Y en mi mundo entero por ti sube y baja ¡Gracias! 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 Gracias.